Cuarto Domingo de Cuaresma, Semana 4 del Salterio Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos, porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Oh Sol de salvación, oh Jesucristo, alumbra lo más hondo de las almas, en tanto que la noche retrocede y el día sobre el mundo se levanta. Junto con este favorable tiempo, danos ríos de lágrimas copiosas, para lavar el corazón que ardiendo, en jubilosa caridad, se inmola. La fuente que hasta ayer manó delitos, ha de manar desde hoy perenne llanto, si con la vara de la penitencia, el pecho empedernido es castigado. Ya se avecina el día, el día tuyo, volverá a florecer el universo. Compartamos su gozo los que fuimos, devueltos por tu mano a tus senderos. Oh Trinidad clemente, que te adoren, tierra y cielo a tus pies arrodillados, y que nosotros, por tu gracia nuevos, cantemos en tu honor un nuevo canto. Amén. Tú eres mi Dios, te doy gracias. Dios mío, yo te ensalzo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. En el peligro, grité al Señor, y me escuchó poniéndome a salvo. El Señor está conmigo, no temo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? El Señor está conmigo y me auxilia. Veré la derrota de mis adversarios. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor que confiar en los magnates. Todos los pueblos me rodeaban. En el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban cerrando el cerco. En el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban como avispas, ardiendo como fuego en las zarzas. En el nombre del Señor los rechacé. Empujaban y empujaban para derribarme, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación. Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es excelsa. La diestra del Señor es poderosa. No he de morir, viviré, para contar las hazañas del Señor. Me castigó, me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Abridme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina. Ordenad una procesión con ramos hasta los ángulos del altar. Tú eres mi Dios. Te doy gracias. Dios mío, yo te insalzo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú eres mi Dios. Te doy gracias. Dios mío, yo te insalzo. Capaz eres, Señor, de liberarnos de la mano del Poderoso. Líbranos, Señor, Dios nuestro. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito tu nombre, santo y glorioso. A él, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres sobre el trono de tu reino. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú, que sentado sobre querubines sondeas los abismos. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en la bóveda del cielo. A ti, honor y alabanza por los siglos. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Capaz eres, Señor, de liberarnos de la mano del Poderoso. Líbranos, Señor, Dios nuestro. Alabada al Señor por sus obras magníficas. Alabada al Señor en su templo, alabadlo en su augusto firmamento. Alabadlo por sus obras magníficas, alabadlo por su inmensa grandeza. Alabadlo tocando trompetas, alabadlo con arpas y cítaras. Alabadlo con tambores y danzas. Alabadlo con trompas y flautas. Alabadlo con platillos sonoros. Alabadlo con platillos vibrantes. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabada al Señor por sus obras magníficas. Del libro de Neemías. Este día está consagrado al Señor vuestro Dios. No hagáis duelo ni lloréis. No estéis tristes. La alegría del Señor es vuestra fortaleza. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú que fuiste triturado por nuestros crímenes, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. De la carta a los hebreos. Hermanos, Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste volvía de derrotar a los reyes. Bendijo a Abraham y recibió de éste los diezmos de todo. Pues bien, primeramente, según se interpreta su nombre, es rey de justicia. Y en segundo lugar, es rey de Salem, esto es, rey de paz. Aparece sin padre, sin madre, sin árbol genealógico. No se indica ni el comienzo ni el final de su vida. Y como verdadera figura del Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad cuán grande era este hombre a quien Abraham, por ser patriarca, dio los diezmos de lo mejor del botín. Los descendientes de Leví, que reciben el sacerdocio, tienen mandado por la ley recibir los diezmos de los bienes del pueblo, esto es, de sus hermanos, aunque también éstos pertenecen a la misma descendencia de Abraham. En cambio, Melquisedec, que no se cuenta entre su linaje, recibió los diezmos de Abraham y bendijo al depositario de las promesas. Está fuera de duda que el inferior es bendecido por el superior. Y además, los levitas que recibían los diezmos eran hombres que iban muriendo. Melquisedec, en cambio, es alguien de quien se atestigua que vive. Y en cierto modo, el mismo Leví, que recibe los diezmos, los paga en la persona de Abraham, pues ya estaba entonces en las entrañas de su padre Abraham, cuando Melquisedec le salió al encuentro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo y figura del Hijo de Dios, al cual dijo el Señor con juramento, tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Cristo fue constituido sacerdote, no por una ley de prescripción carnal, sino por el poder de una vida indestructible. A él dijo el Señor con juramento, tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. De los tratados de San Agustín, obispo, sobre el Evangelio de San Juan. El Señor dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue, no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esta breve sentencia contiene un mandato y una promesa. Cumplamos, pues, lo que nos manda, y así tendremos derecho a esperar lo que nos promete. No sea que nos diga el día del juicio, ya hiciste lo que te mandaba, pues que esperabas a alcanzar lo que prometí. ¿Qué es lo que mandaste, Señor Dios nuestro? Te dice, que me siguieras. ¿Has pedido un consejo de vida, y de qué vida sino de aquella acerca de la cual está escrito, en ti está la fuente viva? Por consiguiente, ahora que es tiempo, sigamos al Señor. Deshagámonos de las amarras que nos impiden seguirlo. Pero nadie es capaz de soltar estas amarras sin la ayuda de aquel de quien dice el Salmo, rompiste mis cadenas. Y como dice también otro Salmo, el Señor liberta a los cautivos, el Señor endereza a los que ya se doblan. Y nosotros, una vez libertados y enderezados, podemos seguir aquella luz de la que afirma, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Porque el Señor abre los ojos al ciego. Nuestros ojos, hermanos, son ahora iluminados por el colirio de la fe. Para iluminar al ciego de nacimiento, primero le untó los ojos con tierra mezclada con saliva. También nosotros somos ciegos desde nuestro nacimiento de Adán, y tenemos necesidad de que Él nos ilumine. Mezcló saliva con tierra. La palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Mezcló saliva con tierra. Por eso estaba escrito, La verdad brota de la tierra. Y Él mismo dijo, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Disfrutaremos de la posesión de la verdad cuando lo veamos cara a cara, ya que también esto se nos ha prometido. Pues, ¿cómo nos atreveríamos a esperar lo que Dios no se hubiera dignado prometernos o darnos? Veremos cara a cara como dice el apóstol, Al presente conozco imperfectamente como en un espejo y borrosamente. Entonces, lo veremos cara a cara. Y el apóstol Juan dice en su carta, Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. Se trata en verdad de una gran promesa. Si lo amas, síguelo. Lo amo, me respondes. ¿Mas por dónde he de seguirlo? Si el Señor, tu Dios, te hubiese dicho, Yo soy la verdad y la vida, tú, deseoso de esta verdad y de esta vida, tendrías razón de decirte a ti mismo, Gran cosa es la verdad, gran cosa es la vida. Si hubiese un camino para llegar a ellas, preguntas cuál es el camino, fíjate que el Señor dice en primer lugar, Yo soy el camino. Antes de decirte a dónde, te indica por dónde. Yo soy, dice, el camino. ¿El camino hacia dónde? La verdad y la vida. Primero dice, por dónde has de ir, luego, ¿a dónde has de ir? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Permaneciendo junto al Padre, es verdad y vida. Haciéndose hombre, se hizo camino. No se te dice, esfuérzate en hallar el camino para que puedas llegar a la verdad y a la vida. No, ciertamente. Levántate, perezoso. El camino en persona vino a ti, te despertó del sueño, si es que ha llegado a despertarte. Levántate, pues, y camina. Quizá te esfuerzas en caminar y no puedes, porque te duelen los pies. ¿Por qué te duelen? ¿No será porque, movidos por la avaricia, han recorrido lugares escabrosos? Pero aquel que es la palabra de Dios, curó también a los cojos. Resulta, dirás, que tengo sanos los pies, pero no acierto a ver el camino. Piensa entonces que también abrió los ojos al ciego. De los tratados de San Agustín Obispo sobre el Evangelio de San Juan. Odio el camino de la mentira. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Del Evangelio según San Juan. Según caminaba, vio a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús. Ni él pecó, ni sus padres. Es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Mientras es de día, tenemos que trabajar en las obras del que me ha enviado. Cuando llega la noche, nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo barro con la saliva, y untó con el barro los ojos del ciego. Luego le dijo, Vete, lávate en la piscina de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue, se lavó, y volvió ya viendo. Los vecinos, y los que solían verle antes mendigar, comentaban, ¿no es éste el que se sentaba para mendigar? Unos decían, es él. No, decían otros, será alguien que se le parece. Pero él decía, soy yo. Le preguntaron entonces, ¿cómo pues se te han abierto los ojos? Él respondió, Ese hombre que se llama Jesús, hizo barro, me untó los ojos, y me dijo, vete a Siloé, y lávate. Yo fui, me lavé, y vi. Ellos le preguntaron, ¿dónde está ese? Respondió, no lo sé. Entonces llevaron a los fariseos al que antes era ciego. Era sábado el día en que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron, ¿cómo había recobrado la vista? Él les dijo, me puso barro sobre los ojos, me lavé, y veo. Algunos fariseos comentaban, este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros decían, ¿pero cómo puede un pecador realizar semejantes signos? Y había disensión entre ellos. Entonces le preguntaron otra vez al ciego, ¿y tú qué dices de él, ya que te ha abierto los ojos? Él respondió, que es un profeta. Los judíos no creían que aquel hombre hubiera sido ciego, así que llamaron a los padres del que había recobrado la vista, y le preguntaron, ¿es este vuestro hijo, el que decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron, nosotros sabemos que este es nuestro hijo, y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? Lo ignoramos, y tampoco sabemos quién le ha abierto los ojos. Sus padres decían esto por miedo a los judíos, pues éstos se habían puesto ya de acuerdo en que si alguno lo reconocía como Cristo, quedara excluido de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntádselo a él. Llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego, y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Les respondió, si es un pecador, no lo sé, solo sé una cosa, que era ciego, y ahora veo. Le preguntaron entonces, ¿qué hizo contigo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él replicó, os lo he dicho ya, y no me habéis escuchado. ¿Por qué queréis oírlo otra vez? ¿Es que queréis también vosotros haceros discípulos suyos? Ellos le llenaron de injurias, y le dijeron, tú serás discípulo de ese hombre, nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde es. El hombre les respondió, eso es lo extraño, que vosotros no sepáis de dónde es, y que me haya abierto a mí los ojos. Sabemos que Dios no presta atención a los pecadores, sin embargo, escucha al que es religioso y cumple su voluntad. Jamás se ha oído decir que alguien haya abierto los ojos de un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Ellos le respondieron, has nacido todo entero en pecado, y pretendes darnos lecciones, y lo echaron fuera. Jesús se enteró de que lo habían echado fuera. Cuando se encontró con él, le preguntó, tú crees en el Hijo del Hombre? Él respondió, ¿y quién es Señor para que crea en él? Jesús le dijo, le has visto, es el que está hablando contigo. A lo que él contestó, creo Señor, y se postró ante él. Entonces dijo Jesús, para un juicio ha venido a este mundo, para que los que no vean, vean, y los que ven, se vuelvan ciegos. Algunos fariseos que estaban con él, oyeron esto y le dijeron, ¿es que también nosotros somos ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, pero como decís que veis, vuestro pecado sigue en vosotros. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Nadie, a no ser Cristo, el Hijo de Dios, ha dado la vista a un ciego de nacimiento. bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación, en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nadie, a no ser Cristo, el Hijo de Dios, ha dado la vista a un ciego de nacimiento. Glorifiquemos a Dios, cuya bondad es infinita, y elevemos a Él nuestra oración por medio de Jesucristo, que está siempre vivo para interceder en favor nuestro. Digámosle, enciende, Señor, en nosotros la llama de tu amor. Dios de misericordia, haz que hoy nos entreguemos generosamente a las obras de amor al prójimo, para que tu misericordia, a través de nosotros, llegue a todos los hombres. Enciende, Señor, en nosotros la llama de tu amor. Tú que en el arca salvaste a Noé de las aguas del diluvio, salva por el agua del bautismo a los catecúmenos. Enciende, Señor, en nosotros la llama de tu amor. Concédenos vivir no sólo de pan, sino de toda palabra que sale de tu boca. Enciende, Señor, en nosotros la llama de tu amor. Haz que con tu ayuda venzamos toda disención y podamos gozarnos en el don de tu paz y de tu amor. Enciende, Señor, en nosotros la llama de tu amor. Invoquemos a Dios Padre con la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor Dios, que por tu palabra hecha carne has reconciliado contigo admirablemente al género humano. Haz que el pueblo cristiano se apreste a celebrar las próximas fiestas pascuales con una fe viva y con una entrega generosa. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Amén.